Muy buenos días, doña Marta Acosta, Contralora General de la República, Estimados funcionarios de la Contraloría, organizadores de este IX Congreso Nacional de Gestión y Fiscalización de la Hacienda Pública. Muy buenos días, estimada audiencia. Quiero iniciar expresando una gran felicitación a la Contraloría por organizar este Congreso de muy alto interés y valor para el desarrollo de los servicios públicos, que en esta ocasión me toca abordar en cuanto a las tecnologías disruptivas aplicadas a su rol de su transformación. Y quiero también agradecer la invitación que nos han hecho para presentar en esta ocasión en nombre de la Universidad Senfotec. Y por mi medio, expresarles a todos un saludo muy cordial de parte de nuestro rector, el doctor René Pierre Bondu. Muy bien, iniciamos. Con el contexto histórico de la transformación digital. Se enmarca dentro de la llamada Cuarta Revolución Industrial, que fue el nombre que le dio Klaus Schwab, el presidente del Foro Económico Mundial, aduciendo a esta gran revolución provocada por la revolución científico-tecnológica, iniciada en el siglo pasado y que en este siglo ha llegado a una madurez de desarrollar varias tecnologías que vamos a mencionar en esta ocasión, varias tecnologías que su combinación está creando poderosas capacidades para transformar no solo las empresas, sino también la forma de vida, la cultura y hasta la especie. Estas tecnologías disruptivas conocidas son la inteligencia artificial, la robótica, el machine learning, big data, analítica de datos, computación en la nube, virtualización, movilidad, internet de todo, las redes 5G, blockchain, los drones, la realidad virtual y aumentada, la impresión 3D, la preponderancia del software en todos los aspectos de la producción de lo social, de la cultura, del entretenimiento, etcétera, la supercomputación y también debemos mencionar la movilidad autónoma, los vehículos autónomos. Como ven, todas estas tecnologías desarrollándose en forma simultánea es lo que está creando toda esta gran revolución industrial. No solo es un fenómeno tecnológico, sino es principalmente un fenómeno económico que transforma industrias, mercados, empresas, puestos de trabajo. Es también un fenómeno social y cultural que transforma la educación, las comunicaciones, el entretenimiento, los hogares, las ciudades, los ecosistemas y la misma especie humana. Es un fenómeno antropológico porque la capacidad científica que hay con la ingeniería genética y la neurociencia digital hacen posible que de una generación a otra un bebé nazca con capacidades que le durarían a la evolución natural, generarlas en unos 100.000 años por lo menos. Y ahora esta revolución industrial ha creado la capacidad para romper la barrera de la evolución darwinista y de una generación a otra producir mutaciones que tomarían muchísimo tiempo a la evolución darwinista. Y ese fenómeno y ese hecho, mejor dicho, ese hecho es lo que ha dado nacimiento a una nueva era antropológica que se está llamando transhumanismo y que hacia el 2100 ya va a estar muy consolidada hasta el punto de extender la vida por muchos cientos de años, según lo que se ha escrito acerca de esto. ¿Qué es lo característico en el fondo de toda esta revolución industrial? Que con todas estas tecnologías se logra integrar en lo digital, se logra integrar todo lo que es físico, lo biológico y lo mental y lo ambiental. Todo esto en un espacio digital. También dentro de este contexto histórico tenemos el impacto de la pandemia COVID-19 y los efectos que tiene en el corto, mediano y largo plazo. Y aquí tenemos el dilema salud-economía, que lo estamos experimentando. Si protegemos la salud, afectamos la economía. Si protegemos la economía, se afecta la salud. Hay que lograr ese balance que hemos estado viendo como en el país, sabiamente las autoridades de salud y el Ejecutivo, en pleno, bajo el liderazgo del presidente, han logrado ir balanceando este dilema, enfrentando este dilema con balance, para que nuestro país figure entre los países del mundo que mejor están enfrentando esta pandemia. Y también tenemos que agregar, en este contexto, la gran incertidumbre. La incertidumbre en todos los campos. Y ahora tenemos una gran incertidumbre en el campo económico y político. Muy bien, dado este contexto, ahora vamos a ver qué es y qué no es transformación digital. En el país hay muchas interpretaciones de lo que es transformación digital. Yo en esta presentación les voy a expresar cuál es la concepción de transformación digital que nosotros tenemos en la universidad. ¿Cuál es la metodología que en la universidad aplicamos en nuestros servicios de consultoría, en nuestros servicios de formación y de capacitación? La transformación no solo es digitalizar lo analógico, ni tampoco automatizar, ni solo automatizar lo manual, ni se reduce a un plan estratégico de tecnología. No solo es tecnología, ni partimos de la tecnología para abordar la transformación digital. Nosotros nos enfocamos principalmente en el modelo, en el concepto modelo de negocio, porque lo que vamos a transformar con tecnología es el modelo del negocio. Entonces, es una intersección entre estas dimensiones de modelo de negocio, tecnología e innovación. Podemos decir que es innovar un modelo de negocio con tecnología digital. El uso inteligente de las tecnologías digitales es el uso combinado de estas tecnologías, que como vamos a ver más adelante, le imprime una gran capacidad de transformación, que si solo tomamos tecnología por tecnología en forma separada. Y también tiene mucho que ver y es necesario el talento y la cultura de innovación que son requeridos para esta estrategia de innovar el modelo del negocio. Entonces, es transformar el negocio en algo que no era, en beneficio directo de sus clientes, de sus usuarios, colaboradores y proveedores. Es decir, es un proceso de transformación centrado en el cliente. ¿Qué podríamos hacer mañana con nuevas capacidades que no podemos hacer hoy? Esa es la pregunta. Para ilustrar cómo la transformación digital es una estrategia de innovación de las formas como una organización crea, entrega y captura valor, en el sector, habilitada por una combinación de tecnologías de manera inteligente, voy a utilizar esta representación de un modelo de negocio. En el sector público, se debe centralizar en el ciudadano y sus familias y se deben identificar los cambios necesarios en la legislación. Por otro lado, hay más de 340 organizaciones públicas que ahora enfrentan sobrevivir. Un modelo de negocio tiene tres grandes procesos. Uno de crear valor, entregar valor y capturar valor. Se crea valor, tiene una propuesta de valor en bienes y servicios que entrega al ciudadano y a sus familias a través de canales de distribución y de relaciones que establece con el ciudadano, con la institución y la institución con los ciudadanos. En estos ciclos, en estos procesos, se crea el valor. Y el valor se entrega produciendo esa propuesta de valor con procesos y actividades esenciales, utilizando recursos y tecnologías necesarias para ello y estableciendo relaciones de alianzas de apoyo con otras instituciones, con proveedores, con empresas. Esta factibilidad de la organización se construye con procesos, con talento, con tecnología, con gestión de la institución, y con la cultura organizacional y bajo el liderazgo de sus dirigentes. ¿Cómo estamos ahora? Ahora lo que tenemos es que esta propuesta de valor se piensa desde adentro y se entrega al ciudadano principalmente en forma física. Se necesita principalmente la presencia de él porque los canales electrónicos, digo, los call centers, son muy ineficientes. Los ciudadanos se quejan de que no los atienden o a veces se esperan hasta media hora recibiendo mensajes de que todos los operadores se encuentran ocupados. Y los sitios web son poco interactivos. El correo electrónico tarda mucho en responder o no responde del todo. Entonces, el ciudadano está obligado a ir físicamente a las instituciones. Por otro lado, se convierte en un mensajero gratuito porque los trámites pensados desde adentro les piden una certificación de una institución, les piden una autorización de otra, les piden una constancia de una tercera y un escrito de una cuarta. Y él tiene que meterse en las presas, en las filas, para poder obtener esos documentos y presentarse con ellos para este trámite. Entonces, todo eso lo incomoda, todo eso lo enoja y lo llena de frustración. Eso hay que cambiarlo. Principalmente, que el Estado pueda construir en esta transformación digital que se propone, pueda construir una red de comunicaciones electrónicas para que esos documentos que le pide al ciudadano y que los tiene el Estado en sus instituciones se transmitan electrónicamente y se evite que él tenga que andar de institución a institución con esos requisitos documentales. Y el ahorro de combustible, esfuerzos y de horas dedicadas a eso representan miles de millones al año y nos aliviarían mucho el tráfico intenso que hay en las calles. Por otro lado, voy a poner un ejemplo de cómo la transformación digital de los canales, que es uno de los nueve elementos que tenemos acá, porque podemos transformar cualquiera de esos nueve elementos, pero voy a poner de ejemplo, por la brevedad del tiempo que tengo, de utilizar solo la transformación de los canales. Tenemos que hacer la transformación digital centrada en el ciudadano y sus familias. Tenemos que conocer sus necesidades para que tenga un sentido de logro efectivo. Tenemos que conocer los beneficios que espera para que esté satisfecho y tenemos que remover los obstáculos que enfrenta para que tengamos su apoyo y no su rechazo como actualmente lo tenemos. Es darle vuelta al diseño, empezar el diseño desde aquí, centrado en el ciudadano. Entonces, al ciudadano le vamos a proveer canales electrónicos de comunicación telefónica al celular, porque es lo que la mayoría de ciudadanos tiene, al celular. Entonces, las redes GSM y todas las redes Internet de telefonía van a estar activadas para atender a este ciudadano. Entonces, necesitamos aquí las siguientes tecnologías que habiliten este canal. Necesitamos un CRM que nos diga quién es ese ciudadano, qué está haciendo, qué ha hecho y cuáles son sus necesidades. Necesitamos inteligencia artificial para ese call center inteligente que va a haber aquí con chatbots para que el 99% de las llamadas sean atendidas y sean resueltas. Necesitamos también Big Data para manejar toda esa gran cantidad de información que tenemos ya acumulada y que vamos a acumular a través de este call center inteligente para poder analizar los servicios como están y todo eso lo vamos a tener en la nube. Entonces, todas estas tecnologías combinadas nos van a habilitar este primer canal. Vamos a establecer también canales digitales. Entonces, vamos a fortalecer la web para que sea interactiva. Vamos a crear canales en las redes sociales. Vamos a tener video tipo teleconferencia para atenderlos, digamos que en persona, en forma virtual. Y también vamos a conservar las plataformas físicas. Entonces, las tecnologías que se suman son, bueno, todo lo que es con los dispositivos móviles, los celulares y las tabletas, todo lo que son las redes sociales y también la ciberseguridad, porque vamos a actuar en el mundo digital, donde hay muchas amenazas para estropear nuestras operaciones. Entonces, con todas estas reformas en los canales de atención al cliente, nosotros le vamos a dar satisfacción a él. Y con todas estas tecnologías, vamos a poder hacer la entrega de ese valor. Es aquí donde se ve entonces cómo la transformación digital está centrada en el cliente, está innovando la creación de valor, habilitado por las tecnologías digitales, que es el concepto que estamos manejando. Y si hacemos esto, estas operaciones con tecnología, con buenos procesos, con el talento necesario, con buena gestión, entonces vamos a tener aquí una estrategia de eficiencia operativa que nos va a permitir reducir los costos y también estas buenas relaciones de satisfacción con el cliente, de comodidad y de logro, puede ser que nos incrementen los ingresos, que con el presupuesto logren, logremos obtener la viabilidad financiera de la organización vía transformación digital. Y esto es la captura de valor. Este es un ejemplo de cómo se transforma digitalmente un elemento del modelo de negocio, en este caso de creación de valor, pero podemos transformar así, pensando en el ciudadano, poniendo al ciudadano en el centro de la transformación, porque, como lo dice el lema de este congreso, la transformación digital debe ser esencialmente humana, debe tener ese sentido humano. Entonces, eso lo vamos a lograr poniendo al ciudadano y sus familias en el centro. Ahora bien, tenemos un contexto crítico para hacer esto, en este momento. Hay una alta incertidumbre en todos los aspectos de la vida social, económica y política del país, sobre todo últimamente política. Tenemos un desempleo y crecimiento de la desigualdad y la pobreza que incrementa la brecha digital entre los ciudadanos. eso dificulta la conectividad y el acceso de ellos porque las prioridades del gasto están en la vivienda, en la alimentación y en la educación de los hijos y en la salud. Entonces, ya la conectividad y el acceso quedan en un plano muy lejano. Por otro lado, para las instituciones es difícil porque tenemos un crecimiento del déficit fiscal que está llegando a niveles muy altos, así como la deuda externa y esto nos trae una contracción del gasto público y va a afectar las inversiones que se requieren para la transformación digital. Entonces, esas son las cuestiones críticas y también tenemos que contar con la falta de preparación de muchas instituciones para operar remotamente. También la cultura tradicional que hay de ver desde adentro hacia afuera y no centrado en el ciudadano, una cultura con falta de empatía hacia el ciudadano, de solidaridad con él y también se observa una falta de liderazgo en las instituciones para impulsar la innovación. Y tenemos urgencia de innovaciones para operar digitalmente con eficiencia operativa y satisfacción de los ciudadanos. por eso tenemos que en forma prioritaria formular una estrategia de transformación digital del modelo de negocio que esté centrada en el ciudadano. De un estudio que tengo de Deloitte que hizo a nivel global he sacado estas cuatro preguntas que en el estudio se hace a los líderes públicos de todo el mundo para la transformación digital. La primera pregunta ¿se tiene una estrategia digital clara y coherente que aborde los elementos clave de la transformación digital? ¿el liderazgo la tiene o la debe formular? Debe formular esa estrategia. se tiene el talento que se requiere para llevar adelante con sus habilidades el proceso de transformación digital de la institución y eso implica capacitación formación y adquisición de servicios externos de talento externo y llevarlo a la institución. Pero el talento es fundamental. ¿Y cómo podemos conocer al ciudadano? ¿Cómo podemos conocer sus necesidades sus beneficios los beneficios que espera? ¿Y cómo podemos ver qué obstáculos le presentamos nosotros para nuestra institución atenderlo de manera de manera amigable, de manera solidaria y de manera efectiva? Sí, porque la transformación debe estar centrada en el ciudadano para hacer realmente una transformación digital valiosa. y ¿qué hemos hecho para fortalecer la cultura de innovación que se requiere en las instituciones para llevar adelante la transformación digital que sea esencialmente humana? Esa cultura, repito, de empatía con el ciudadano, de solidaridad con él, de sentirnos realmente sus servidores y atenderlo de manera agradable. Y vean, cuando hablé yo de los canales, esos canales deben ser omnicanales. Eso quiere decir que si yo empiezo un trámite por teléfono lo pueda continuar en la web, que no tenga que repetir nada de información y que pueda incluso terminarlo en la plataforma física, si es que tengo que llegar a firmar y no tengo firma digital. Y también desarrollar el autoservicio, que el ciudadano digitalmente pueda realizar el trámite sin intervención de ningún funcionario y eso la inteligencia artificial nos puede ayudar mucho a lograrlo. Entonces, vean pues cómo es el ciudadano sus necesidades, sus beneficios y su apoyo lo que debemos de desarrollar usando tecnologías digitales. Y ese es el corazón de la transformación digital.